Hola, mis amores, ¿cómo están? Aquí seguimos con los horóscopos para esta semana de junio. Junio y ya empezamos julio. Junio 29, mañana a julio 5. Así es que, bueno, aquí con ustedes otra vez la diva, dándole siempre lo mejor, tratando de que ustedes reciban ese mensaje, esa orientación que a veces necesitamos para preguntas que tenemos, dudas, decisiones que tomar, ¿verdad? Y ahí viene la diva para traerle a ustedes esa información. Amén. ¿Verdad? Gracias a mis guías por darme esa luz. Gracias a ustedes por creer en mis predicciones. Gracias por tanto testimonio que dan escrito en voz. Ya he perdido la noción. Gracias a Dios. Los testimonio entran aquí en el canal, entran en audio. Estoy tratando de keeping track, como se dice aquí, de mantener un orden, porque la verdad que son tantos ya que no puedo ponerlo todos en los directos, porque se me iría todo el tiempo. Vamos a ver si hacemos que sea un día testimonios para la diva o algo así, un video aparte. ¿Verdad? Donde yo pueda estar ahí con ustedes y hablamos y compartimos experiencias. Vamos a ver. Van a venir muchas cosas lindas en el canal. Así es que suscríbete. Si es primera vez, suscríbete. Somos una familia muy linda aquí en YouTube. Todos nosotros somos familia. Nos apoyamos. Si algo pasa, nos apoyamos en oración. Hacemos cadena de oraciones. Pedimos, estamos pendientes. Es muy lindo tener una familia tan grande, donde nos sentamos apoyados energéticamente, emocionalmente. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bueno, vamos a seguir ahora con el tarot horóscopo. Y yo quiero decirle que estas cartas ya han sido barajadas. Estas son las cartas de... Se llaman Throne in Heaven. La corona del... ¿Qué quiere decir Heaven? Heaven es una palabra que abarca muchas cosas. Heaven no es solamente el paraíso. Para mí Heaven es donde está Papá Dios. Es donde Él está en toda parte. Pero donde es su templo. Por eso Heaven para mí es una palabra muy hermosa. Y estas cartas han sido usadas hoy, primera vez. Creo que lo dije en los otros signos. Con mucho amor para ustedes. Yo la tenía como una reliquia. Porque la verdad que son tan hermosas. Son tan lindas. Pero yo dije, mi gente tiene que tener lo mejor. Ellos tienen que recibir lo mejor. ¿Verdad? Y así lo hice. Ayer las satigüé. Ayer las hice mías. ¿Cómo se hacen mías? Entregándome a ellas. Haciéndolas mías. Pidiéndoles a mis guías que ellas me hablen. Es muy lindo esto que yo hago. La espiritualidad me encanta. Me llena tanto. Es mi pasión. Ayúdalo tú a ustedes. Bueno. Ya han sido barajadas. Y ahora me voy con Libra. Libra, Libra, Libra. La balanza, la justicia. ¿Verdad? Personas justas. Que no me gustan las injusticias. Bueno, yo tengo. Yo soy librana. Pero yo tengo trascendente. Que es muy fuerte también. Más fuerte. A mí me dicen. Torema, de ese signo que Libra. Bueno. Amén. Es un signo muy hermoso. Es escorpio. Para lo que quieran saber. Yo no tengo. Nada. Oculto. Yo soy transparente como el agua. Y nadie puede llegar a mí. En maldad ni nada. Porque yo estoy súper protegida. Y cuidadito el que lo trate de hacer. Acuérdense que yo no estoy sola en esto. Bueno. Vamos a ver. A todos los que me aman. A todos los que me siguen. Bendiciones para todos ustedes. ¿Verdad? Vamos a ver. El que está con Dios. No le va a hacer falta nada. No le va a tocar nada. No le va a hacer daño nada. Y yo estoy súper protegida. Porque te tengo a ti, Padre Celestial. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver. Para ti, Libra. Vamos a ver. A partir en tres. Ay, 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 ay. Vamos a ponerla más bonita. Vamos a ver. Libra. Libra. Vamos a ver. Tus guías. ¿Qué te dicen? En esta semana. Amor, tarot. Para ti, Libra. La primera carta. Tú. Bueno, tú estás súper enamorada. A veces nos enamoramos también de la vida. En mi caso, yo vivo enamorada de todo. De mis hijos, de mi familia, de mi hogar, de mi casa, de mi relación. En general, de la vida. Estoy viva. Estás enamorada. Enamorado. Estás enamorado, Libra. ¿Ok? Aquí tienes un aire que quisieras una reconciliación. Si no, es que ya se está pasando por una reconciliación. ¿Ok? Es algo relacionado a amor. Estamos mirando el amor aquí. ¿Ok? Libra. Te estás reconciliando. Hay una reconciliación muy fuerte. Ustedes pueden ser personas que vienen de otras vidas. Y tú lo sabes. Tú lo sientes. Libra. Esta persona por la que tú preguntas, por la que tú estás pensando ahora en este momento. El 10 de oro. Esta persona quiere todo contigo, Libra. Esta persona quiere un hogar, una familia. Te quiere hasta su muerte. El 10 de oro es una carta tan positiva como el haz de copa. Es amor. Es mucho amor. Mucho querer. Mucho sentir. Mucho desear. Mucho sentir que esta persona es tu media naranja. Esto es una relación de vida. Quiero que sepan. Bueno. El 9 de bastos. Avances. Tal vez ya empezaron a haber avances. Tal vez van a venir avances. Pero esta otra persona, Libra, por la que tú preguntas, está a la perspectiva. Está cuidándose. Se está protegiendo. No tiene muy seguro, muy segura de que realmente las cosas vayan a funcionar. Pero quiere tratar. Pero no se deja de cuidar. Está cuidándose con el 9 de bastos. Está cuidándose de tal vez fracasar otra vez. Tal vez de hacer errores también como persona. ¿Verdad? Pero está a la perspectiva. Está mirando. Está observando. ¿Verdad? Parece que algo le dañó muy fuerte en el pasado. Y esta persona quiere asegurarse de que las cosas van a venir bien. Que van a venir como deben de ser. ¿Verdad? Ahora, aquí parece que alguien dañó en el pasado. Hubo tal vez una tercera persona en medio. Y esta persona se está cuidando de eso. No quiere ser lastimado o lastimado otra vez. Esta pueden ser ustedes también. Aquí alguien que se cuida. Que se cuida de un dolor pasado por medio de una persona que entró en la relación. Esta relación aquí hay mucha tristeza. Aquí se está tratando de recuperar. El 4 de espada es cuando nos recuperamos de tristezas y de melancolía. De dolor que ha causado este pasado. ¿Verdad? Y nos mantenemos fuerte. Y pedimos a Dios fuerte como? Con fe. Esta persona tiene las manos pidiendo. No ha perdido nunca la fe. La esperanza. ¿Verdad? De que las cosas iban a cambiar. La rueda de la fortuna. Un triunfo total para esta relación. Señores. Qué arcano mayor. Dos arcanos mayores muy fuerte. La suma sacerdotisa no es una carta mala. Lo que pasa es que en la posición que salió es que esta persona está o ustedes están mirando a no ser lastimado otra vez por esta situación que pasó en el pasado. Estaban con los ojos muy abiertos. Usando sus intuiciones. Y estando siempre a la perspectiva. Qué carta más linda te viene el amor. Un nuevo comienzo aquí para ti Libra. Viene una propuesta. Viene una propuesta de corazón. ¿Ok? Aquí las cosas van quedando atrás. Se van resolviendo. La tirada no es fea. La tirada lo que te habla es que la otra persona está cuidándose. Bueno. Si hemos sufrido alguna situación en el pasado. Tenemos el derecho y medio y más para protegernos. ¿Verdad? Nadie quiere sufrir. Nadie. Queremos volver a confiar. Esa es la palabra. Vamos a abrir alante de ustedes este oráculo tan lindo que me llegó. Y lamentablemente se me olvidó abrir. Pero lo voy a hacer alante de ustedes para que vean que es nuevo. Lo vamos a. Yo uso mi diente para todo. Gracias a Dios que son fuertes. Si un día ven a la diva con un diente menos. Ustedes dicen. Ay. Algo quiso abrir. Se le rompió un diente a la diva. ¿Verdad? Este se llama Secretos Sagrados. De corazón. Y es un tarot. Este es un tarot. Ay. 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 Vamos a sacar las primeras. Doce cartas. Ustedes saben. La 22. Perdón. No sé por qué dije. Doce. Para los cercanos mayores. ¿Verdad? Y vamos a sacar ese consejo. Vamos a ver. Me gusta mucho este oráculo porque mi hermana me dijo. Escoge uno el que tú quieras. Y yo escogí este. Porque aparte de ser el tarot te da un consejo. ¿Verdad? Un consejo. Qué carta más linda. Libra. Mira. Propuesta. Algo que se está cocinando. Pueden haber embarazos también. Hacer cuidado con esas intimidades. ¿Verdad? Si no queremos hijos ahora, protegernos. Es un logro total. Un éxito. En esta relación para ti. Libra. Esta semana va a venir cargada de tal vez a alguien que se cuida. Te vas tal vez a dar cuenta. Eso es lo que hay ahora. O sea, vas a estar tratando de usar tú, tu intuición o la otra persona. Las intuiciones van a estar muy vivas. ¿Verdad? Una semana también de muchos logros con la rueda de la fortuna. Vienen tal vez, vienen en esta semana o tal vez un poquito ya más saliendo de la semana. Tal vez la próxima. Propuestas. Propuestas de amor. Vamos a ver la energía. Esta carta la teníamos que sacar al principio y no la sacamos. Pero nunca es tarde. Siempre y cuando la dicha es buena. Pero lo que sí es que esperan una carta muy positiva. Yo no sé ustedes. Porque hay que esperar de estas cartas tan lindas. Es una carta linda la que espero. Vamos a ver. La energía para ti. Libra. Libra. Hey, man. Ay, ay, ay. Ay, la diva. Ay, 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 ay. Bueno. ¿Saben qué? No es mala. El que crea que el colgado es malo. Errado. Dependiendo de dónde caiga y la pregunta que tú hagas. ¿Qué yo dije hace un rato? Que esta persona se está cuidando. Te está mirando. Un guau a la diva. Un guau. Simplemente las cartas están afirmando mi predicción. Amén. Sacrificio. Léanlo. Ahí está el consejo. Miren. Sacrificio. ¿Qué otra carta dice? Dreamer. ¿Verdad? No es mala. Es una carta que habla de luchar. De mirar las cosas de otros ángulos para ver si estamos yendo un buen camino. Y a veces nos sacrificamos tal vez callándonos, alejándonos un poco, pero con la certeza de lograr nuestros sueños, que está más allá, en el túnel. Miren, Dreamer arriba. Así es que un guau para la diva, claro. Yo no estaba esperando una carta mala. Para mí una carta mala es el diablo, la luna, la torre. Está dependiendo cómo cae. En este momento no la voy a clasificar como una carta negativa. La voy a identificar como una carta donde alguien está sacrificando tal vez ser lastimado otra vez, ser herido otra vez, pero lo hace porque te ama. Lo hace o porque tú amas. Es un sacrificio aquí para encontrar un sueño, para lograr algo que se quiere con todo el alma. Así es que no es una carta negativa. Para mí no lo es. En este momento no lo es. O que el que quiera llevar la contraria, bueno, allá, ¿verdad? Cada cual tiene su criterio y eso se le respeta, ¿verdad? Vamos ahora a sacar ese consejo que siempre damos a final de cada horóscopo. Así es que el colgado, el tiempo de sacrificio, alguien se sacrifica. Pero alguien también está en la perspectiva, ¿verdad? Aquí. Alguien sacrifica el poder ser dañado otra vez. La tranquilidad, la paz que ha conseguido tal vez después de tanto dolor. Está sacrificando, pero se está arriesgando. Vamos a ver. Se necesita un tiempo para pensar, para aclarar las ideas. Es un tiempo que esta persona o ustedes se están tomando para lo que dije, Señor, lo que yo siempre estoy diciendo desde que empecé la tirada. Es un tiempo espiritual, un tiempo para darnos cuentas, para despertar, para alcanzar eso que queremos. Libra. Una semana llena de logros, avances, una semana llena de, como te dije, te vas a dar cuenta de alguien que está despacio, está tal vez cuidándose. Pero bueno, todos tenemos que poner un caparazón alguna vez en nuestras vidas, ¿verdad? Aquí hay drama. Lo que quiere decir es que aquí parece que se está, esta persona parece que está exagerando más de lo que es. Tal vez la cosa no fue tan grande, pero lo he puesto muy grande. Tal vez ustedes se están exagerando. Hay un aire de drama. Ok, el tiempo es ahora o nunca. Esta es una oportunidad que te está dando la vida para enmendar o para que la otra persona enmende. Y este es un tiempo que tienen que aprovechar porque es uno. Ustedes están para estar juntos. Aprovechen esas energías. El mundo, la vida, el universo te está dando esa oportunidad. Aprovechala. Aprovechala. Un beso, los quiero mucho. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que hoy sea un día bendecido, un domingo hermoso. Que termine en la noche hermosa. Que mañana lunes 29 sea un día cargado de bendiciones. Que puedan ver todos estos logros, ¿verdad? Todas estas reconciliaciones. Esta persona te ama, Libra, mucho. Y tú también. Vienen de otras vidas, vienen de otros tiempos. Ustedes están unidos con el hilo rojo de la vida, del destino. Los quiero mucho. Los amo. Tengan un día bendecido. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.